¿Te imaginas tener la posibilidad de poder habitar un mundo nuevo, crear una nueva vida, comprar una casa, un carro, relacionarte con personas a miles de kilómetros de distancia, asistir a la universidad, poner tu negocio, viajar, ver conciertos, ir a eventos sociales, ganar dinero real en un nuevo sistema financiero y que solo necesites de unos lentes? Bueno, esto podría convertirse en realidad con el metaverso, un proyecto que según Bloomberg tendrá un valor de 800 mil millones de dólares en 2024 y más de mil millones de usuarios para el 2030 y que Bank of America lo incluye entre las 14 tecnologías que van a revolucionar nuestra vida. Luego de un año turbulento para Facebook en el que la privacidad y el uso de datos estuvo bajo escrutinio público, la empresa reacomodó sus fichas y arrojó sobre la mesa un concepto inspirado en la ciencia ficción, pero que promete marcar el futuro de la humanidad. Seguramente a estas alturas ya has oído hablar de él, hace algunas semanas Facebook cambió de nombre a Meta y Mark Zuckerberg presentó el nuevo proyecto por el que Facebook está postando, llamado el metaverso, descrito como un mundo paralelo, una extensión del mundo físico en lo digital, una evolución del internet o un universo virtual, al mejor estilo de las películas de ciencia ficción, un mundo que según su creador en los próximos 5 o 10 años será lo convencional. Según explicó Zuckerberg, el metaverso será la próxima evolución de la tecnología y será el sucesor del internet móvil. Este será un universo digital en el que las personas podrán sentirse presentes en un mismo lugar, sin importar lo lejos que estén en la realidad. Funcionará con avatares en lugar de fotos de perfil, el objetivo es que en vez de imágenes estáticas los usuarios puedan presentarse con imágenes vivas en 3D que incluyan expresiones comunes de cada persona. Lo sé, es complicado de entender, pero si alguna vez has jugado algún videojuego como los Sims podrás entender mejor en qué consiste. En este videojuego tú creabas tu propio avatar, podías estudiar, trabajar, estar con amigos, construir tu casa, tener una familia, comprar lo que tú quisieras y muchas cosas más. Y bueno, eso a grandes rasgos es el metaverso, pero en lugar de ser un simple juego se convierte en una especie de realidad alternativa, ya que lo que pase ahí en cierto modo será real. Según la explicación del propio Mark Zuckerberg, en el universo digital, que será el metaverso, podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte, o a un concierto con amigos, o a la sala de tus padres para ponerte al día. Este mundo virtual promete ser más de lo que ya existe. Será un espacio en el que las personas en el futuro podrán pasar el rato con amigos o familia, también podrán comprar cosas y trabajar en una oficina virtual que no tiene nada que envidiarle a la oficina real y jugar junto a otros internautas. Su cualidad principal será la de lograr que un usuario esté físicamente encarnado y sea capaz de interactuar y moverse dentro de este escenario, así que básicamente los usuarios del metaverso podrán experimentar una nueva realidad en un mundo nuevo. Y en este mundo también se creará un sistema económico, si quieres un cambio de look tendrás que ir con un barbero o peluquero, si quieres comprar ropa para tu avatar tendrás que ir a la tienda, si quieres tener un coche también tendrás que comprarlo. Por lo que se generará una economía robusta que abarcará desde el trabajo al ocio, al tiempo que transforma industrias y mercados de larga tradición como las finanzas y la banca, las tiendas y la educación, la salud y el fitness, así como el entretenimiento para adultos. Esto podría ser muy positivo para nuestra sociedad y economía, ya que podría dar acceso a la gente a puestos de trabajo en más lugares sin importar donde vivan. La realidad es que el concepto de metaverso no es nuevo, ya que han sido muchas las empresas que han intentado crear el metaverso sin éxito. Lo que es nuevo es la impresionante cantidad de inversión que se está destinando, de hecho Facebook informó que invertirá anualmente 10 mil millones de dólares para su proyecto y de hecho acaba de anunciar que contratará a 10 mil personas en Europa para desarrollar el metaverso, algo fuera de cualquier proporción que se haya visto antes. Incluso esta cantidad de dinero podría poner en riesgo a la compañía en caso de que el metaverso no funcione, por lo que Facebook está apostando todo por su nuevo mundo, incluso arriesgando su propio futuro. Asimismo se ha mostrado una creciente aceptación de los activos digitales entre la población, además de que cada vez aparece más en los medios de comunicación como una realidad actual y no como una fantasía futurista de ciencia ficción. Son muchas las grandes compañías que están trabajando en este nuevo mundo, entre ellas Epic, Unity, Nvidia y obviamente Facebook, por lo que la competencia hacia el metaverso ya comenzó. De hecho ya han existido eventos de realidad virtual, los cantantes Ariana Grande, Marshmello y el rapero Travis Scott han actuado dentro del famoso videojuego Fortnite de Epic Games en una demostración de cómo podría ser el futuro de los conciertos en el metaverso. Hasta 12.3 millones de jugadores de la plataforma se reunieron en tiempo real en abril del año pasado para presenciar el lanzamiento de la canción The Scots, que la superestrella del rap compuso junto al también rapero Kid Cudi. E incluso el mismo Mickey Mouse está listo para interactuar en el metaverso, ya que el director ejecutivo de Walt Disney, Bob Chapek, dijo que el conglomerado de entretenimiento se está preparando para dar el salto tecnológico hacia un mundo de realidad virtual en sus parques temáticos, por lo que extender la magia de los parques Disney a los hogares es una posibilidad real. Según un informe de Bank of America, la generación Z impulsará el cambio hacia el metaverso y el uso de hologramas, así como una mayor creación de contenido para mundos virtuales, algo que a muy largo plazo podría beneficiar al sector. Asimismo, los proveedores de contenido que van desde películas hasta televisión, deportes, música, proveedores de plataformas y periódicos han comenzado a probar con experiencias inmersivas en 3D. De hecho, el director de la saga de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, anunció recientemente la venta de su estudio de efectos especiales Weta Digital a una empresa de software estadounidense que quiere desarrollar el metaverso, una operación que muestra que las cosas se están moviendo muy rápido en el sector. Pero seguramente en este momento te podrás preguntar, ¿cómo es que Facebook podrá hacer negocio con el metaverso? La respuesta está en las empresas que se instalen en este mundo. Como ya te lo había explicado, el metaverso será como una ciudad y en esta ciudad existirá una sociedad de internautas que además de trabajar también querrán comprar cosas, querrán tener una casa, carros, cambiar de look, comprar ropa y más, por lo que será necesario que se instalen en tiendas virtuales. Hay que recordar que en el metaverso existirán personas reales trabajando en negocios virtuales, por lo que también existirán intercambios económicos. De hecho, lo más probable es que empresas reales de diferentes giros tengan un lugar en el metaverso donde puedan vender sus productos virtuales, por lo que también deberá existir propiedad privada virtual para poder demostrar que cada cosa que compras sea tuya, además de monedas virtuales para comprar productos y servicios que podrás adquirir con dinero real o trabajando dentro del metaverso, por lo que los NFTs y las criptomonedas serán muy importantes dentro de la economía de este mundo. Y a qué voy con todo esto, que para Facebook las posibilidades de ganar en este mundo son infinitas, pueden cobrar comisiones por cada venta dentro del universo, cobrar cuotas a los negocios que se encuentren ahí o incluso crear su propia moneda digital. El metaverso como oportunidad de inversión ya es un tema de conversación, ya que actualmente hay un gran entusiasmo por el metaverso entre los inversores con gran capital y los gigantes tecnológicos, debido a que nadie quiere quedarse atrás si resulta ser el futuro de internet. Matthew Ball es socio de Makers Fund, el mayor fondo de inversión de la industria del entretenimiento interactivo, un fondo que invierte sobre todo en proyectos en etapas iniciales. Él piensa que el metaverso puede valer muchísimo más que los 800 mil millones de dólares que calcula Bloomberg, pero que las empresas tendrán que adaptarse a este nuevo mercado. Para que esto sea realidad, habla de la importancia de que el hardware sigue evolucionando para lograr estos niveles de tecnología, pero también habrá que ver qué tipo de economía es mejor, o cuál se impone, si las finanzas descentralizadas basadas en criptomonedas o la más tradicional de las grandes corporaciones. Matthew Ball cree que este mundo virtual que están haciendo será la siguiente revolución tecnológica después de internet y que muchas de las cosas que ahora hacemos en el mundo físico las haremos en poco tiempo en este mundo virtual, y eso incluye, como ya te lo había mencionado, compras, ocio y negocios. Los medios de comunicación o entretenimiento tradicionales no desaparecerán, pero serán en gran parte absorbidos por el metaverso. Como ejemplo de esto, dice que ya hay una generación de personas que escuchan la radio o consumen productos audiovisuales solo a través de internet, y que el siguiente paso será hacerlo en un entorno virtual. Para hacer realidad la interacción en el metaverso, Zuckerberg también presentó la plataforma Horizon Home, que facilitará que los usuarios tengan acceso a espacios de trabajo en equipo, experiencias educativas, programas de fitness e incluso conciertos de música virtuales. Además, anunció que el próximo año la empresa lanzará un nuevo visor de realidad virtual en camino a su meta. Zuckerberg aseguró que también está abierto a colaborar con todo tipo de profesionales en las fases más tempranas del desarrollo que quieran ayudar a construir el metaverso, e invitó a creadores, desarrolladores y empresas de todos los tamaños a ser parte. Este universo en la nube basado en la realidad aumentada va a necesitar de muchos recursos, años y la colaboración de corporaciones de distintos sectores. Crear un mundo nuevo es desarrollar la economía a través de bienes y servicios que no existen y probablemente inspirar en el camino a la generación de nuevas empresas, por lo que los desafíos para crear este mundo la verdad es que son enormes. Los expertos coinciden en que es poco probable que una sola compañía pueda construir y mantener el cibermundo, además de que queda un largo camino por recorrer antes de que podamos ver el metaverso materializado. El ex ingeniero de IBM Thomas Frey recuerda que la infraestructura de internet, la viabilidad de tener un gran número de participantes interactuando entre sí en tiempo real, las barreras del idioma y los problemas de latencia son los principales desafíos del metaverso. Se necesitarán ordenadores y chips de procesamiento de gráficos y video mucho más potentes, en los que ya trabajan las compañías más relevantes del sector, como Nvidia o Intel. El desarrollo de toda esta tecnología supone nuevas oportunidades de negocio para todas las compañías que fabrican microchips. Otro sector que promete transformaciones es el de la enseñanza, ya que en el campo de la educación superior todo apunta a que las universidades crearán sus propios campus virtuales, lo que podría aumentar el número de estudiantes y mejorar las experiencias de educación. Estoy entusiasmado con lo que vendrá después, cuando vayamos más allá de lo que es posible hoy en día, más allá de las restricciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia y la física y hacia un futuro en el que todo el mundo pueda estar presente con los demás, crear nuevas oportunidades y experimentar nuevas cosas. El metaverso va a permitir experiencias más ricas al dejarnos añadir nuevas capas al mundo con el que podemos interactuar. Los creadores y los artistas van a poder conectar con su público de nuevas maneras y llevarlos realmente a estas experiencias compartidas", dijo Mark Zuckerberg durante su presentación. Lo que es una realidad es que para que toda esta visión prospere, el trabajo tendrá que estar repartido entre sus principales actores. No solo las empresas como Meta tendrán un rol fundamental, sino que los usuarios y creadores de contenido también jugarán un papel fundamental. En este sentido, ya son varias las compañías que están trabajando para integrarse a este mundo. El metaverso parece aún lejano y con tintes de ciencia ficción, pero la tecnología no va a frenar nunca, y ya fijó su nuevo objetivo. Un objetivo que promete cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Pero la última opinión la tienen ustedes inversionistas, ¿qué piensan acerca del metaverso? ¿Piensan que es algo que se pueda crear o es solo una idea de ciencia ficción? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios y si el video les gustó, agradecería mucho que le dieran pulgar arriba y lo compartieran con sus amigos. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto. ¡Gracias!